Los reyes Felipe y Leticia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía y la reina Sofía han asistido este mediodía a la misa de Pascua en la Catedral de Mallorca. Es la primera vez que don Felipe y doña Leticia asisten como reyes a esta misa de domingo de resurrección. En esta ocasión no han estado presentes el rey Juan Carlos ni la infanta Elena. Unas 600 personas se han congregado a las puertas del templo y les han recibido con vítores y aplausos tras bajar todos de un mismo vehículo que conducía el rey. El obispo de Mallorca, Javier Salinas, les ha recibido a las puertas del templo donde también esperaban el presidente del gobierno balear, José Ramón Bauzá, y la presidenta del Consel de Mallorca, María Salón. Después de la solemne misa, la familia real ha abandonado la catedral. Ha sido entonces cuando todos sus miembros se han acercado a saludar a las personas que se encontraban más cerca. Como es tradición, la asistencia a la misa de resurrección supone el broche final a la presencia de la familia real en Mallorca durante la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!